Como ya lo viste en el título El día de hoy vamos a hacer un coladito diferente Seguimos en la obra aquí del sótano No sé si te acuerdas de que subimos un video De cómo hacer un piso pulido para un sótano vehicular Pues ahora nos tocó el colado de la rampita Entonces pues ya tenemos un video de rampastreada Pero creo que vale mucho la pena retomarlo Porque es bastante interesante A lo mejor muchos se han preguntado Cuando van saliendo de un estacionamiento vehicular Cómo se hace el dibujo de la rampastreada Pues no se diga más Hoy te lo vamos a enseñar Y pues bueno Aquí nos tocó colar temprano Sin Yolanda, Mari Carmen, Maestro Alfredo Y Maestro Don Juan Pues fueron los que llegaron primero Y pues nos tocó darle Entonces el primer paso ya sabes Es hacer tu extendido de concreto Y aquí en las orillas Los maestros Aquí ya llegó el Maestro Marco Están haciendo sus venas de nivel Esto para que nuestro regleo sea parejo Y nos quede la rampa Obviamente sin topes Sin bajones Que quede todo en un nivel Bien, bien parejito Te fijas pues aquí ya Obviamente pues hay que reglear de bajada Hay que utilizar nuestra gravedad a favor Y pues aquí el Maestro Marco Maestro Freddy Y Maestro Don Juan Pues se agarraron haciendo este coladito Una rampa pues chiquita la verdad Pero pues no por eso desmerita Acuérdate que hay otra peculiaridad Ahorita vamos a cortar un poquito el colado Para mostrarte Acuérdate Lo peculiar es que las rampas Como esta que colamos ya hace tiempo De hecho esta la colamos Fíjate Teníamos una sercha más chiquita Pero ve que bien marcaba Obviamente pues ya la que tenemos Está mejorada y todo Pero hay que colarla siempre por mitades En este caso Ahora si regresamos Pues no fue el caso Porque pues colarla por mitad No era opción Ya que es una rampa Muy muy pequeña Entonces Pues aquí se le hizo la lucha Y se le buscó por ambos lados Fíjate Ahora esta es la sercha Que te comentaba Vela ya está más grande Ahora si ya bien trabajada Ya como un producto Ahora si bueno Bonito Y mira Ve como hay que irla marcando Hay que agarrarla En su mero mero punto Para que tu dibujo Vaya quedando bien No te esperes a que endurezca mucho Obviamente estas oquedades Se van a cerrar Con un Con una escobita fina Nada más E incluso si te queda Muy muy rugosa Puedes aventarle Una lechadita después Pero acuérdate Que lo importante De la rampa Pues es La rugosidad Pero te fijas Que bien bien Va dejando el dibujo Y acuérdate Hay que encimarnos Sobre el otro dibujo Cuadrar nuestra regla Para que todos Todos nuestros Topecitos Nos vayan quedando De manera uniforme Ve como lo va abriendo Hay que darle pasadas De ida Y de regreso Fíjate el concreto Está en su puro Puro punto Y estamos Ahora si que El maestro Marcos Ahí anda en una orilla Deteniendo la regla Y todavía por fuera Se alcanza a detener Obviamente pues Hay que llevarte una plana Y llana Porque la vas a estar pisando Dependerá la rampa Pues la dificultad Esta digamos Podríamos considerar Una dificultad media Y esto Me gusta mucho a mi Irle Haciendo una cenefa lateral Esto pues Para que quede Mucho más bonito Más presentada Porque se puede Y también pues Le va a ayudar A que el agua Reconozca Y corra por los laterales Que aún así Como está muy pronunciada Pues tu agua Va a tender a reconocer ¿Verdad? Pero pues digamos Es para delimitar Es como ponerle Márgenes A los apuntes Y mira Acá ya les tocó Empezarle a dar Por dentro Y darle así Como taquito De billar Cuando nos quede Incómoda la posición Así que Hay que irle buscando La verdad Este tipo de topes A mi en específico Me gustan bastantes Hay diferentes dibujos En serchas Pero a mi me gusta Este que es Pronunciado Porque hay unas serchas Que son muy Muy delgaditas Esta obviamente La fabricamos nosotros Ya que Tenemos pues Algo haciendo colados Y queda bastante bien Ve el resultado No me digas Que no queda bien Y obviamente Ya que esté más durito Como te decía Pues te puedes meter Aquí como ya Entró el maestro Alfredo Ahorita lo van a ver En la siguiente toma Con una escubita fina Y como yo estaba seco Ahora sí A darle Esa cerradita Ese afine Ese escobillado Para que se vea Mucho más Bien importante Una vez que acabes De colar Fíjate aquí Me tocó en domingo Colamos un sábado Pues venir a curar Para que tu elemento De concreto No se te vaya a romper Entonces Espero les haya gustado El video amigos Les haya quedado Claro Cortito Pero formal Ya saben Si les gustó El video Dejen un like Compartan Y yo soy el ingeniero Lazo Y nos vemos Hasta el próximo colado Adiós